¡Aha ha ha! ¡Uala que guantazo me ha metido! ¡Sprintrap! ¡Sprintrap! ¡Ojo! Lo veo aquí... ¡Como eh! ¡Coge el palo! ¡Coge el palo por si raso! ¡Pero no! ¡No! ¡Muy buenas! Soy Niai Estamos en FNAF Doom Mod con el team con Shishi, con el Nia, con Pepe jugando a FNAF Doom Mod 3 que nos está hablando aquí... ¿Quién nos habla? ¿Quién nos está hablando? ¡Las físicas! Las físicas y las químicas Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Se le había quedado Phantom chica Tenemos audio online ¡No! Me estoy haciendo caca ¿Dónde vamos? He encontrado la linterna en el suelo ¿Dónde? ¿Dónde? No sé si estaba aquí en el suelo Buscad a ver si hay más ¡Ay! ¡Chic Freddy! ¡Ay! ¡Me cajo! ¡Ay! 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 Me están dando convulsiones, chicos ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! Tengo un garrote Chicos, no estoy interviniendo porque pega un grito Que mi gata saca un cabezazo contra la mesa Madre mía Pepe maltratando a su gato Eh, verdad Has quedado retratado Que hay que hacer Que hay mucho humo De que va esto No fumes tanto Aguantar, sobrevivir Aquí hay un error ¿Dónde? Mirad, eh, a ver si me puede seguir ¿En qué cámara estás, Town? Yo estoy en la fiesta Donde Springtub nace, aquí, ¿me veis? ¿De Springtub nace? Estoy en el viento de la polvo Ah, ya lo he visto, el triángulo ese, no sé qué es Ojo, ayuda Ah, con la E, con la E, vale Y rebooting Vale, chicos, dame una linterna Vale, agarra Agarra esta Por cierto, es verdad que en la noche 1 No estaba Springtub Ah, no Acordalos No, la noche 1 de FNAF 3 nunca viene Pero hay mucha gente, ¿no? No hay mucha gente Hay muchos phantoms Pero los phantoms no te pueden matar Pero te pueden asustar muy fuerte Tengo una barra, ¿qué tengo que hacer con la barra? Eh, jugar con ella Eso es para pegarle a la gente La han llevado ellos Por el suelo hay una luz Chicos, eh, una cosita ¿Cómo se reinicia el sistema de audio? Se me ha acabado la pilla Con la E, con la E, con la E No, pero el de audio No, el de audio Ah, está en la otra parte del mapa, ¿no? En la piscina, chicos Pero, ¿para qué valen los botones que hay por todas las paredes? Para sonidos, ¿no? Cambiaos el nombre Cambiaos el nombre, poneros Me voy a cambiar el nombre Yo también Me pongo aquí Opción, escape, options, player Player setup No, no, no Sí, player setup Sí, sí, sí ¿Qué no? Sí Sí, sí, player setup Sí, sí, sí Me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Pero no te matan ¿No puedo morir? No, no te matan, ¿eh? Chicos ¿Dale una linterna? Venga, venga, venga ¿Qué pasa, tío? Venga, venga, venga ¡Cabezudo! Uf, terrible Es que hay cuatro ¿Qué está pasándome? ¿Qué está pasándome? Eh, que te estás volviendo loco Chicos, no podemos morir, ¿no? Él está No, no, noche a uno no vamos a morir Pero solamente a quien te mata Tío, soy un desgraciado Me he quedado sin batería Yo cosas muy raras, tío ¿What? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Vamoo! Mira todo el balón, chicos Veo al chico balón Al chico lobo Al balón Y a Foxy Y Foxy está Foxy está un poco escogido ¿Por qué? ¿Por qué es Party Time? ¿Por qué es Party Time? Exactamente ¿Qué está pasando? Eh, eh, he tocado Mira una guitarra Hay una guitarra bailando Hay una guitarra bailando ¡Uuuu! Eso es, eso es ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Dale con la palanca! ¡Pepe y un remotic de ventilador! Espera, que no me puedo mover Que no me puedo mover Pero es la guitarra Se acabó el Party Time Eso es mi culpa Que arreglo el ventilador Sí, terrible, Pepe No se ha triado No me puedo ver eso, tío A lo mejor era con la palanca Se le pegas o algo No sé Tío, no tengo linterna todavía No hay más Tiene AB4, ¿no? Pues no veo nada Oye, a mí se me ha quedado sin batería No es que es Party Time No entiendo nada Yo tampoco Nos hemos quedado mayores Ya no seguimos Este bafa de FNAF 3 No es como el de FNAF 3 No, no, no Nooo Es que es algo raro Hacemos noche 1 y 2 en el primer vídeo, ¿no? Vale, pape, 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 pape No, noche 1 y 2 del tirón Yo haría el tirón si de aquí No, hombre, por la cara del vídeo de 6 minutos Claro, claro, claro Sí A minuto por hora Toma A minuto por hora No Aquí me doy una cabeza ¡Ah! ¡Uy, buah! Ya empezqué, ya empezqué ¡Vamooos! Es un pascal, eh Vale, pues Voy a poner el mío del juego Pero bastante, porque esto está oscurísimo Ya lo traemos Vosotros por lo menos tenéis interna ¿Con qué botón? ¿Con qué botón? ¿Cómo era, tío? Pero macho que me hacía un... Con el F algo Con el F algo Ah, era un F, ¿no? F... 11 F11 F11 Venga, me la pongo al 4 Me la pongo al 4 Al 2, al 4 Al 3 Yo la tengo al 3 El 4 es de día, tío El 4 es de día Yo me la pongo al 4 Yo la pongo al 4 Yo la pongo al 2 Yo la pongo al 3 Porque en YouTube se la pongo al 4 Que luego en YouTube se me más oscuro De lo que creemos Sí, eso es verdad Yo no tengo al 4 Yo no tengo al 4 Me falta al 4 Oh my god ¿Me mata? ¿Me ha matao? Pero no entiendo Ya son las... Ah, no, son las 5 Mira, un Foxy Ah, la alfombra Es la alfombra ¡Vamooos! Ah, la alfombra Es de día Todo día ¡Vamooos! Sí, señor ¿Quién es este? Toma Ah, pero no me desla Es un cabezudo Pero qué sangre, eh Sangre de todo No, no Es que me ha quitado vida, hijo mío Uy, pues bueno de más Uy, tienes herida Tienes herida en la frente Hombre, hombre Es verdad Te has pegado Te has pegado ahí un... Con la frente a algún sitio ¿Cómo? Porque se ha ido la luz Porque se ha ido la luz ya Porque se ha acabado la vida Pero ponla Pero elige Elige ya A ver, a ver, a ver, caezón Pero elija el... ¡Bobo! ¡Noche 2! Vale Hay que ir corriendo ya A por la linterna, ¿no? No me lo roban A tomar por saco No queremos ir... ¿Dónde linterna? ¿Dónde linterna? ¿Dónde linterna? No lo sé No suelo Buscando, buscando, buscando linternas ¿Dónde venden linternas? En la linternería Toma La clauva, la clauva Chicos, tengo ¡Eeeh! Springtrap, springtrap Ojo, lo veo aquí ¿Cómo es? Coge el palo Coge el palo por si acaso ¡Pero no, no! ¡Gigi, que se gasta! ¡Que se gasta! ¡Que se gasta, Bobo! ¡Que se gasta, Bobo! ¡Ostras, qué mal rollo! Es como el trailer ¡Ah! ¡Suelte ahí, down! ¡Suelte ahí, down! ¡Suelte ahí, down! ¡Corre, corre, corre! ¿Se puede agachar? Sí, hombre, que se puede agachar Chicos, chicos Los botones que hay por ahí ¡Eeeh! Repartidos son los de la risa De Maroon Boy Para atraerle Sí Vale, eh, chicos, 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 chicos ¡Ay, Foxy! Vale, fuera, fuera, Bobo ¿Y por qué quiero atraerle? ¿Puedes llevar Crowbar y Linterna a la vez? ¡No! Solo puedes llevar una ¿Qué pasa? ¡Se te cae! Si coges la otra, se te cae ¿Habéis dicho que ha convulsionado con el trailer, Springtrap? Sí ¡Me ha matado! ¿Cómo? ¿Por qué? Me ha matado, chicos Me ha acercado mucho a él ¡Ah, terrible! Le he pegado No, es que me ha acercado a él No lo he visto, tío O sea, yo he sido muerto Estaba vivo, estaba vivo Estaba vivo Muerte, muerte por miniatura Oye, hay que ir al ventilador Que nos morimos, ¿eh? Hay que ir al ventilador ¡Oh, no! Pensaba que estaba muerto Estaba vivo ¿Y el error? ¿Se ha pasado al mismo lugar? Sí, ¿dónde es? ¿Cómo se cambia de personaje? Para verte A12 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 ¿Cómo? ¿Eso se está en Taun en pantalla? Vale, veo Veo el error ¿Qué es, tío? ¿Me ha muerto? No Pepe va a morir, Pepe va a morir, Pepe va a morir 60 80 Soy buenísimo Grande Ya Vamos ¡Vamos! Pero corre en esa hora Está muerto, tío Pero ahora el audio Ahora el audio Mira, Taun, mira, mira, mira Te veo Chicos No os oigo Que el audio no va Audio offline Audio system offline Mira, audio system offline ¿Cómo se resente a eso? En la oficina En la oficina En la oficina Ok Vale Oye, ¿el sprinttrap este te apaga la luz o qué? Oh, qué susto, tío Me está dando mucho mal rollo No Vale Si me dejes apagar la luz Es la mentira Corred, corred, corred Luego sprinttrap viene Os va, os va, os va, os va Os va, os va Os va Buah Pepe te ha pillado, eh Chica Vale, audio rebuteado Vale, veo, veo sprinttrap ¿Dónde? A ver, en ella Quita Ay, que se agachame, qué tonto Eres bobo Eres bobísimo Eres bobísimo, Gigi Eres bobísimo Eres bobísimo Eres bobísimo Eres bobísimo Eres bobísimo Eres tontísimo Eres tontísimo ¿Por qué estabas un centímetro de sprinttrap? ¿Sabes qué se mete, hijo mío? Me hacía estapón Me hacía estapón Pero es que me... Pero es que me... ¿Qué haces ahí delante de sprinttrap, hijo mío? Huir, 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 huir ¿Qué voy a hacer? Cantarle a una sevillana Huir Edith, Edith ¿Le puedes pegar a sprinttrap con eso? Vale Claro, tú tienes palo, tío Oye, son las dos todavía, eh Bien, bien, bien O sea, a ver No es que vayamos de locos Pero creo que está más o menos controlado Ay, ¿por qué somos tres? ¿Por qué no ha muerto nadie? Porque tienes dos vidas Tienes dos vidas ¿Qué dices? Sí, yo estoy... Claro, te ha pillado dos veces La que te pensabas que estabas muerto Y la ha muerto de todo Oye, chicos Realmente Le damos con... Hoy va Le damos con mucha importancia A las intros de los videos, eh Pero no está tan importante Cuando todo el mundo se la salta, exactamente Claro Tampoco es tan importante Es como algo clásico, ¿no? Algo como ya... Sí, hay que hacerlo Exactamente Es como contradicción Costumbre ya Bueno, yo de hecho en estos videos no la hago Sí, yo de hecho en este video no les da tiempo a hacerla De loco Porque no queremos que hagas intro Chicos, creo... Es que la gente se retenga más de audiencia Claro Creo que hasta cierto punto Creo que hasta cierto punto interesa en este mapa y en este juego Ir juntos Porque tres, tres linternas y un palo ¿Tres, tres tigres? Ah, tres linternas y un palo Come en trigo de un trigal Eh, ¿por qué me persigue a mí el... Es un nobueno de violencia, eh? Oye, ¿por qué va tan rápido? Eso iba a decir yo Algo está pasando con la ventilación Bueno, Pepe Pepe Me has hecho un quiebre, Pepe, hijo mío Hombre, un quiebre Que buen quiebre Te haces, Pepe Hombre, te ha asustado a ti Claro, me ha girado y me ha comido a mí Ah, Foxy no hay que mirarlo, chicos Creo Es que como no te mata nadie salvo el sprintram Que viene, por cierto, está ahí, está ahí, chicos Viene ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Un poco de audio, eh ¿Puede saltar? Mmm, sí Entonces, ¿y sprintram puede? No Eh, Pepe, que no te subas a ningún lado Claro, pues yo... Es sprintram Es sprintram, tío Es sprintram Es sprintram Puede sprintram A ver, a ver, a ver, ¿puedes saltar? Sí, puede, sí, puede saltar Sí Es sprintram Sí, puede, sí Es sprintram Es sprintram Es sprintram Es sprintram Pero va un poco lento, la verdad Es noche 2, eh ¿Y luego qué va? ¿Como un tiro? Claro, luego se va a poner... Las noches duran más, eh, ahora Sí, es una noche más rápida, ¿no? Sí, es una noche mucho más larga Ah, la noche aposta para que no te aburras Como no está él Ah, bueno, sí Existe sprintrap en el rincón oscuro ¿Ahí? ¿Está aquí detrás? Eh, ¿bebes? Gigi ¿Y para qué sirve llamar a niño o balón? Va, 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 va Va, dios, hasta la próxima ¿Para qué sirve llamar a niño o balón? Eh, para que... Estaba en un boy Lo lleva hasta allá Sí, lo mismo Ah, sprintrap 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 va el sonido Porque, Pepe, te cuento el lore de por qué O te da igual No, a mí no importa A ver, mira, Pepe Eh, hicieron unos animatrónicos Que se podían convertir en traje O en animatrónico Para que pudieran actuar solos O te pudieras meter dentro, ¿vale? Cuando funcionan solos Iban automáticamente al ruido de los niños Para actuar delante de los niños Pero claro, como William El asesino se ha fusionado con el traje Cuando el traje detecta sonido Activa su programación Y va hacia el ruido de los niños Y es como que, eh Ah, ah, ah Engañamos Anda, ah, ah Engañamos su programación, Pepe Exacto Claro, porque William se quedó dentro Y el traje se puso a modo animatrónico Aplastándolo dentro ¿Qué? ¿Animatrónico? Sí Ventilador Sí que es verdad que la noche Ahora sí me gusta más para Claro, es que la primera noche Digo, va a quedar un vídeo muy corto A mí se me ha quedado A mí se me ha quedado en 8 minutos Eh, eh, está en los ventiladores Escapó Yo sé mucho de tenerlo muy ordenadito Pues no tengas... ¡Pero Bobo! ¡Apártate por Dios! ¿Quién es? ¡No lo sé! Quien se haya cruzado conmigo es tonto Ha sido Taun Seguro Seguro que sí Vale, eh Que nos vamos a morir, eh De ahogamiento De sofocación Ya, o soy yo el héroe otra vez Vamos rápido esto, no lo sé Estabas diciendo algo, Taun Un poco oscuro, eh Ahora gente... Vale Es que hay un buen sistema de bloqueo, eh Sí Ahora parece fácil Pero yo recuerdo que este juego me costó, eh Cuatro de la mañana Hombre, uno solo siempre... Cuatro de la mañana Y no he dormido nada A ver ¿Cómo corre de la ventilación? Veo... ¿Ha muerto alguien? No, eso es un estilo No, yo, yo, como vaya a este ritmo ¿Sí? Quita, 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 quita Que está detrás ¡Ay, mira! Soy como tú Soy como tú Gigi ¡Halo! Gracias a David ¿Por qué le dais a mi botón? ¿Por qué le dais a mi botón? Eh, porque... Ah, está sprint en un conducto ¿Por qué se me ha roto la crowbar? ¿Se no lo ha usado? De pegar golpes Antes estaba esperando golpes al aire Gigi, Gigi, es que cuando no lo usas Pues... ¿Pero le he dado al aire en un sprint trap? ¿Alguien ha muerto? Chica, te agarro, te lleva, ¿no? ¿Quién ha muerto? He escuchado... He escuchado gritos agónicos En plan... Afton en el traje No hay como sitios... No hay como sitios predeterminados ¿Qué? Para los animatrónicos Pepe is rebooting Que suele... No, chica no se mueve de su sitio Sí, chica se mueve Aquí es un poco random todo ¡Hala! Los ojos... La cara de Balloon Boy sin ojos Sí ¡Qué turbia, tío! ¡Hello! Es un poco raro ¡Oh, my God, chica! Vale, sprint a ponerse en el pasillo Vale, chica, va por ahí Yo estoy en la oficina Como buen señor ¡Sí, Dios! Oye, chicos Una cosa importante ¿No fue esta oficina O este... No, no En el que empezamos con Doom? No Sí, no Sí, sí, bueno, no ¿Dónde los dibujos? Con el Doom Pero... Con el Half-Life Exacto ¿Puede ser? Era, sí, era el mismo mapa Bueno, era diferente el mapa Hicimos uno de Left 4 Dead, ¿no? Sí, ese, ese Empezamos aquí, creo Puede ser No, empezamos en el 2 Es que a mí me sonaba este mapa Y que pusimos... Sí, este lo jugamos Este lo jugamos Por cierto ¿Sabéis que me acabo de fijar? Los fantasmas no... No entran por los agujeros No, solo sprint a... Por... Solo entra sprint a... Pero los fantasmas no pueden entrar por las tuberías G, te voy a matar G, te voy a matar Nadie Gigi, te mato G, tira para allá Estoy ciego Pepe, 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 pepe Da la vuelta ¡Pepe, la vuelta! ¡Pepe! ¡What! Terrible Me ha hecho una Ellulia Ya, una Ellulia no Te ha hecho un G.G. Te ha hecho un G.G. ¿Cómo se revive? No, no No se revive Si estás... Si... Si no puedes vivir Estás muerto Ah, o sea Eran dos vidas Pero vidas sin avo, ¿no? O sea ¿Qué estás haciendo así? No sé, estoy muerto No, estoy con Taun en el vacío del espacio Vale, ves, ves Te mareo Te mareo a este Gigi, ¿por qué han muerto? Vamos Gigi, ¿por qué han muerto? Hola, Taun Ay, que tiene la internita de locos Ya tengo, ya tengo Oye, Gigi, ¿por qué han muerto? Gigi, ¿por qué has muerto? No sé, no sé, no sé Pepe Gigi, si mueres eres bobo, yo solo digo eso Ya, eh, porque aprendo de los mejores O sea, ¿por qué han muerto, no? Porque me estás toleando a mí, te ha castigado el karma ¡No, no! Pepe, Pepe Mira, es que tú creo que estás haciendo ¡Vamooos! ¡Noche 2 completada! ¡Vamooos! ¡Noche 2 completada! ¡Vamooos! Sí Ya mañana vamos con la noche Te las de Estefan, se felices tú Es verdad, me loco Me loco Yo enlazo con la noche 3 ¡Vamos! ¡Aaah! Muy buenas No, que yo he empalmado vídeo con el vídeo anterior ¿Cómo te escuchas aquí? Me loco Hombre A ver quién pilla la interna A ver quién pilla la interna Ay, la linterna Yo soy más de crowbar No, yo prefiero la interna Es muchísimo más útil la linterna ¿Sí? Hombre Springtrap está un poco para ir en silla de ruedas, eh ¿A los phantoms? Sí, pues mira que te ha pillado antes, eh Eh... Bueno, te ha pillado No veo, tío, la linterna Pero... Eh... Pues mira, yo cojo la linterna y me voy ¡Bobo! ¿Había una por ahí? Sí, pero te he dejado a Springtrap que se ha levantado No... No, está aquí Me va a pintar, me va a pintar Vale, pues habrá que dar con Town Vale ¡Era Town! ¡Era Town! ¡Era Town! ¡Era Town! ¡Era Town! ¡Uh! ¡Que como corre! ¡Que como corre! ¡Como corre! ¡Uh! Sonido, sonido, vale Ya corre, ya corre Ya corre, ya corre Gua, está la alfombra, tú, está la alfombra ¿Dónde está? Que lo digo muy cerca El chico Globo me ha hecho algo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Pero... Chicos, chicos, por favor Se estaba agachando ¿Quién está en la oficina? ¿Quién está en la oficina? Yo y... Vale, y yo Vale, eh... Está aquí, está... Vale, pero... El chico Globo me ha quitado la... La crowbar Si, la verdad es que ahora corre bastante Oye, porque me ha quitado la... Está detrás de nuestro, Town, corre, tú corre ¿Qué suena que es esto, eh? Pues... Eh... Si, no... Eh, claro, speed trap enfadado Pero por... Ah, vale, Diego No toques si te quedes ahí Evangelion, tío Ya, ya, ya ¿Pero por qué Balloonman me está tocando? Me está quitando la barra ¿Qué? Me está quitando la barra Balloonman Me está... ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? Que me acaba de ver a mí Está muy enfadado, chico Te acaba de gruñir Eh... Está muy chungo, eh Ya no... Ya no estamos de jijis ¿Pero qué está pasando? Ya no es buena maestra, eh Pero es mi linterna ¿Por qué no le tengo linterna otra vez? Uf, lo tengo aquí Lo tengo... Lo tengo al lado de... ¡Oh, oh, oh! He oído a William rompió animatronicos Ola, que guantafo me ha metido ¿Oíste a William rompió animatronicos? Si Qué guantafo me ha metido Pero porque hay música de pegamos Si estuviera en la final boss Del Dark Souls 4, macho Si, si, si La cosa se ha puesto seria Por cierto Super importante cuando os golpee Que os golpeara Huid, porque yo me he quedado empanado Pensaba que me había echado del mapa Y me ha pentido el segundo golpe Toma, levanta Tau, corre, corre Que aun puedes No, no estas muerto Es lo mismo que me ha pasado a mi Chicos, tengo miedo Tú, porque el 21 se esta rompiendo Todo el rato, tío Porque respirar ahí es complicado Me oscuro por la respiración Vale Tú, pero darme una linterna Pepe, ahí en el suelo Sí, en mi cuerpo Es cierto Es una linterna Mira que eran cables sueltos No Viene, 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 viene Vamos a primar No, yo he pillado No, corre, corre, corre Porque Terrible Lo he visto estamparse contra la pared Chicos, tenéis que aguantar 4 horas Ya, ya, ya Pero corre mucho Es bastante No sé qué ha pasado A ver, esto es como en Esto es como en Project Playtime Si os metéis por los embudos Estos por las tuberías Va más lento Mis huevos 48 A ver Por cierto, lo de correo Relativamente más lento Oye, ya, mete un sprint en los conductos Que flipas Pues en los pasillos Alucinas Sí Yo no lo tengo Ah, lo acabo de poner Vale Pues me lo voy a dejar Dale, dale Toma Dale Le di, le di, le di ¿Y qué pasa? Le da, le da Se queda, se queda bobo Se queda bobo Los tuneas Vale, 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 vale Yo estoy campeando la ventana O sea, que las palancas son importantísimas Ahora sí Los conductos Corren Me cago en la leche Me cago en la leche Y ya está Bueno, bueno, bueno El sándwich mixto El sándwich mixto A mí me ha matado un golpe No, te mata de dos No, a mí me ha tocado Y me ha matado Si no me ha tocado antes Chicos, ¿qué hago? No, no, Pepe Cuando te toca Parece que estás muerto Porque te quedas como en el suelo Pero puedes ir muy bien O sea, me ha dado un golpe Y me ha salido la pantera Ni idea Vamos Tocando el botón, ¿no? Le he tocado el botón En mi cara y se ha quedado quieto Es que Es importante Es printable Me gustan los botones Foxy, no te miro no estás Sí, 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 está Ah, pero si sigue restaurando Sí Vamos, corre Oye, pues nada Confiamos en Jilla Me la han liado ¿Estáis con los muertos? Sí Sí Botones y Y pegarle palazos, ¿no? Sí, exacto Sí, hay que aprovechar la mecánica del juego No solo correr porque No tiene sentido Pilla, es que te pillas Es que te pillas Uy, vale El G es un reloj Allí, pasate la noche, hombre Vamos ¿Qué estás haciendo? Dirá el tiempo que pase rápido Pero venga, sí, sí, rápido No, déjale, déjale ¿Qué ha bugado? Sí, se ha bugado No va a marear los suscriptores Pero está bien, está bien Suscriptores, aprovechar para darle like Leer comentarios Escribe Ahí, si habéis llegado a este punto Poner Sandwich El sandwich de town En comentarios No, el sandwich es muy difícil Es muy difícil de escribir Emparedado Ah, un de queso Es más difícil todavía Es de queso Con mortadela Pues sandwich de queso con mortadela No, que pongan No, que pongan Que pongan town Saludame Se lo van a poner Sin que lleguen aquí Sí, pero entonces no sabemos Si han llegado a este punto del vídeo Tiene que ser algo característico Yo creo Poner team Team Springtrap se ha rayado, eh Springtrap se ha quedado un poco loco ya Poner team Ahí, te amo Te amo Guapo Yo también Yo jugármela Pero hay que empezar de nuevo la noche Toma Toma empezar de nuevo la noche ¿Por qué se ha quedado quieto? Se ha calmado Uy, 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 uy Ahora sí se está moviendo, eh Eh, por dios Vale, ahora tienes el sistema de audio bien Es que digo Eh, te está acabando el oxígeno, eh Te ves mareado Te ves ya un poquito ahogándote Es verdad Pero es que Si me voy para allá Va a haber un Springtrap, tío ¿Pero qué prefieres? ¿Morir o vivir? Claro Vas a ahogarte, eh Pero la ventilación no me mata Solo hago que vea mal ¿En serio? Creo ¿Mata la ventilación? No lo sé ¿Y para eso la reparo? La reparo porque se ve muy oscuro Y es horrible Bueno, pero hasta cierto punto da igual, eh A ver, que se quede bugueado, por favor Es un momento interesante de partida Mira, es que Freddy te chasquea los dedos como en el uno Y no sé qué hace Nada, ya está Si te toca, te asusta Pero si no te llega por ti Te ponen todo como oscuro, ¿no? Por un momento Pero creo que se pone la ventilación Es que mira Me chasquea los dedos como en el uno Sí, sí La alfombra La alfombra La alfombra es una crack O sea, le falta color verde, eh A la manga Sí, un poquito Hora y media, sí, sí Hora y media No, no, yo aprovecho el bug Pero vamos Me ha enseñado Willy Y vienes allá ¡Vamoo! Willy te ha enseñado dos trucos, eh Sí, sí, aprovechado el bug Pues toma bug Pero ya no tienes ni uno ni otro, eh La respiración, eh La respiración ¿Crees que eso era más importante o el audio? Sí, está muerto Está muerto Todas vidas, todas vidas Todas vidas Que no hay vidas Que no hay vidas Que es mentira Ah, ¿y por qué vosotros aguantasteis dos? A mí me ha aguantado un golpe Tauna ha aguantado dos Y si no es que te lo diga esta partida Pues vale, me la he jugado Porque pensaba que podía tener dos vidas Muy bien Vale, pues ya me ha liado Muy bien, Pepe, eh Muy bien, engañado al pobre chiste No, me la hubiese engañado con las dos vidas Pensaba que había dos Sí, es que Pepe, Pepe engaña Pepe engaña Pero si yo no he dicho nada Chicos, eh Me apetece Project Playtime Vamos a mal ritmo, eh Eh No, vamos a grabar hasta Han falta tiempo Espero que no, eh Espero que no Vamos a grabar Si vamos con una linterna Y vamos haciéndolo de nuya Pero con linterna Y si no vemos un phantom Le iluminamos en el ojo Yo, yo, yo voy a hacer eso Claro, claro Aquí tenéis una Aquí tenéis una Yo quiero una, yo quiero una Yo estaba iluminando a los phantoms todo el rato ¿A qué te refieres con...? Eh... El final corriendo Ah, vale Uy, se me ha caído Se me ha caído la barra O sea, os he pegado... Ya, ya, ya Ya, 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 ya Tiene que sufra sin fin No saben que estoy agriendo Desde que llegaron ellos Ya no tengo miedo al fin ¿Para cuándo un dúo de...? No, un cuarteto Con el team de la canción de... Exactamente Cuidado, cuidado, cuidado La canción es del team de los cuatro Exactamente Uy, 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 uy Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Me ha quitado la vida Foxy Vale Al Foxy Al Priste Al Priste No, no, no lo puedo creer Tienes linterna Viene Balloon Boy Enchúfale Viene Balloon Boy por aquí Viene Balloon Boy por aquí Me morí porque soy un genio el tío Ah, vale ¿Ha muerto? Una vida Sí, porque me ha trolleado, chica Me ha aparecido de la nada ¿Ha muerto del todo? No, no Muertísimo Pero es que te trollean los phantom Me ha aparecido de la nada a veces El ventilador Oye Tengo miedo No, terrible No veo nada Eso es un phantom Porque acabo de poner la ventilación El ruido de ese de Spirit Trap es Mangle No No, no, no Ostras Mujer, muerto, muerto, muerto Me ha pegado dos golpes seguidos O sea, te puede matar si te pega dos golpes seguidos Es decir Si no te envía muy lejos Te da papap Te da papas Papas Sí, te he visto ir hacia él, ¿no? Sí, pero no, me da la vuelta Estoy sin audio, eh, ahora mismo, pero bueno Corre más que tú ¿Por? Porque estoy herido El audio, el audio El audio está roto, chaval Que rotini Está un poco broken Broken mouth Y si esperas en la esquina de un conducto Te pilla No si entras justo delante de él Si estás en una esquina En una intersección Chicos, quiero arreglar el audio Pero necesito que me lo destregáis un poco Puede pillar de cualquier forma ¿Qué? Quédate aquí Cuando venga el ventilador Te aviso Es que no viene Mejor la promesa de aquí, ¿no? Está siendo agraciado, de verdad Entonces no podemos instrarlo Los phantoms son un click, ¿eh? Sí Lo que pasa es que cada click te quita la luz Me muero Corre más que yo A veces se queda quieto por la nada Vamos Uy, 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 uy Pero si no te sigue No, porque se queda quieto Es un poco raro Pues cuidado, porque vais a ir hacia él otra vez Sí Inicio audio, chicos Ah, ¿estás vivo, Town? Vamos ¿Estás vivo? Ah, o sea que... A mí me lo ha matado Pero vamos dos Aquí no hay nadie, ¿eh? Bueno, mal que se lo ha dado Está con vosotros No Lo oigo Ventilación Ya, ya, pero no sé si está aquí No me la juego Ah, es verdad He hecho audio yo, por si acaso Yo ventilación Ay, Dios, está aquí ¡Está mirado! Audio Vale, le doy yo Música de Dark Souls, ¿eh? Sí, sí Me cago en, macho ¿Qué pasa? ¿Esto de Dark Souls? No, pero... Música en plan épica de enemigo tocho Claro Es la típica música que te puedes encontrar una boss fight Totalmente Es que te parece poco boss fight contra el mismísimo William Afton Sí, 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 le pega muy bien Ah, este es el Afton Sí Bueno Cuando ya estaba en Pochinki Sí, él es él Sigue siéndolo En una de sus versiones Sí Tiene muchas Lo oigo muy cerca, ¿eh? Todo, ¿no? Está al lado del ventilador Yo lo escuché cerca, ¿eh? Está al lado del ventilador Vamos a ver Qué silencio Oye, chica Pues esto ya se escucha a Springtrap Me gusta, me gusta, me gusta cómo está esta noche Pinta bien ¿Tenéis silencio vosotros? Yo tengo silencio aquí en una caja Música, tengo música Vale, está al lado de la ventilación conmigo Muerto en vida Se ha ido de ventilación Está al lado de la canción de Phantom Puppet De Phantom Puppet, ¿eh? Algoando la canción de los Paper Pals esos Miren, miren, miren Hay muchas canciones que, claro, lógicamente no las hice Pero Podría haber hecho una de gran personaje Buah, ¿no eres demasiado? No, ¿por qué? Si la gente le gusta Claro Se te podría ocurrir Se te podría ocurrir tanta cosa Sí Con tiempo, sí La ventilación, pero viene Voy a morir He muerto, tío ¡Qué asco! La ventilación no la arreglo más No te pude ayudar ¡Que la arregle un mecánico! Tal cual Está más lejos del montón Tío Era Town, ¿no? ¡Pero yo! Sí Y yo Ah, vale Este es muy listo Bueno, bueno, bueno ¿Qué sonado? Así que mira por mí ¿Solido por defecto de Vapor Town? No voy a tocar No voy a tocar ningún botón de momento Porque creo que no corre más que yo No corre más que tú Tienes la seguridad Ni herido No estoy herido Ah GG me quiere muerto, ¿eh? Piensa que soy muerto Estoy herido Es que no me ha tocado Quiere pasárselo él Quiere pasárselo él Dices, ni herido ¿Qué hace vivo? ¿Por dónde viene? ¿Por la derecha, no? Sí El sonido es más importante De lo que aparece en este mod Porque vas escuchando ¿Pero dónde va? Sí, está conmigo Presidiéndome No uso audio, ¿eh? De momento no lo veo necesario Vale Necesaudio ¿Has entendido el chiste? No Vale, eso ya es un chiste malo ¿Un dinosaurio? No lo veo necesaudio Vale, da igual Déjalo Necesaudio Necesaudio Ya, había escuchado Necesaurio De dinosaurio Tú lo has visto en mi canal ¿Tú eras animatowner? Pues no No conocen mis chistes malos Terrible Este lo he escuchado mal GG baneado Este es de 2022 Es nuevo Entonces, claro Es de animatadores nuevos Bueno, eh Yo no lo veo tan mal, eh O sea Creo que puedo Aguantarlo Lo veo, eh Esta noche la veo Por cierto La ventilación Cuando la ventilación se peta Creo que los phantom Salen ya a tope, eh Ojo Me la juego todo Y la voy a intentar Para eso de ser Se tiene que ser un pollo, eh Efectivamente Cuando la ventilación se peta Salen todos Todo el rato, eh Los phantom Va, voy a arreglarla Pero tienes que tener entretenido, eh Taun Hi Le doy un hi Ah, pues no estás aquí Sí, ah, bueno Vale No, esta, esta, esta detrás tuyo Listo ¿Puedes querer? Ahora, audio Hace falta De hecho Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Sí, se ha enfadado Sí, se ha enfadado Sí, se ha enfadado No sé quién ha hecho Audio, audio, audio Ha sido Taun el que ha hecho ese giro No va, no va, no va El audio no va No sé Taun le ha roto la cadera A Springtrap, eh Yo que sí Ojo Porque ha hecho un giro Que te vio de harto loco, tú Hay que reiniciar Hay que reiniciar Taun, corre, corre Dale, dale Dale, que viene Yo te tiro el botón Tú dale 40 60 En día va lento, eh 60 Ojo Vamos Oye ¿Puede ser más épica esta noche? Madre mía ¿Puede ser más épica? Yo creo que no, eh Esto es espectacular Esto es espectacular Va, va, ponte Ooooo Ya pueden darle like, eh Los suscriptores Ahí, ahí, darle un buen like Corre más que yo, tío Y sobre todo, chicos Suscribiros al canal del team De todos No tenemos un canal del team Pero ya me entendéis La gente ahí buscando en YouTube Canal del team No encuentro nada No sale nada Se me ha bobeado ya mucho sentido Creo que tengo una estrategia, eh ¿Qué está pasando? No sé por dónde viene Tiene que tenerlo, Town Porque corre más que... Sí, está detrás Sí Voy a por la ventilación, ¿vale? Ahí va Esto es malo Sí, se usa el rotor audio y el vídeo Media hora Aún tengo linterna, eh Porque no venga, porque no venga Porque no venga Vaaaaamos Viene, viene, viene Vaaaaamos Porque no venga Vaaaaamos Vaaaaamos No, terrible Todos con Town Todos con Town Todos con Town Todos con Town Madre mía No, no vengas corriendo, tío Viene corriendo, chicos Catorce Trece Sí, sí Doce 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 Un sprint, ganas, eh En un sprint, al otro lado Diez Nueve Vení por la derecha Spring, al otro lado y ganas Ocho Tiene patina la niterna Vale, corre, 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 corre Corre Cuatro Tres Gigi 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 ¡Vamooos! De locos Noche test con beta, chicos De locos Conseguido, mañana vamos a por la cuatro Vamos a descansar un poquito Vamos Mentira, mentira Vamos a grabarlo todo Pero lo podéis hacer mañana Nada más Nos vemos mucho, un abrazo muy fuerte Hasta el siguiente Bye Adiós Adiós